Muy buenas, héroes y areinas. Estamos en unos vídeos de Overwatch y bueno, esta vez ya sí que sí vamos a comprar mi segunda arma dorada. He dejado pasar bastante tiempo para la votación. Creo que han sido unos 4 o 5 días más o menos. Y la verdad es que ha sido muy, muy reñido. Yo estaba bastante sorprendida porque desde el principio, cuando empezó la votación, iba ganando D.Va. D.Va iba a la cabeza, pero, pero, iba a la cabeza con una gran ventaja además. Pero pronto remontó Symmetra. Symmetra le pilló ventaja y por un momento pensé que iba a ganar Symmetra, pero no. De repente Mei remontó de la nada y adelantó a las dos. D.Va cayó en tercera posición y iba por delante de Symmetra incluso. Pero finalmente la ganadora ha sido Symmetra. Symmetra con 3 votos de ventaja me parece con respecto a Mei. El que ni siquiera llegó a estar en algún momento en la cabeza. Pobre Zenyatta. Ha sido el que menos votos ha recibido. Pobrecito mío. Pero en fin, vamos a comprar el arma de Symmetra. Yo sinceramente creo que de todos los héroes que salieron a votaciones, el que mejor se me da. Pero bueno, yo no sé. Algunos decíais que se me daba muy bien Mei, otros D.Va. Pero ha ganado Symmetra. Hice una votación justa. Así que aquí está su arma dorada. Su arma dorada que es una pasada y con esta skin es más pasada todavía. Así que como no podía ser menos, tengo que enseñar su skin. Tengo que enseñar su arma dorada. Así que vamos a una partida rápida. Hablando de eso, ahora de arma dorada. Tengo que hacer todavía un montaje del posicionamiento de séptima temporada de competitivo. Lo que pasa es que lo he ido dejando por el tema de Moira, de que quería hacer lo de elegir arma dorada y tal. Quiero preguntaros si os apetece realmente ver un montaje de la séptima temporada. Porque a mi parecer es una de las que peor me ha salido. Ha sido bastante regular en todos los sentidos. Por lo menos defensa. Aunque no me importaría enseñarosla en ataque, la verdad. Pues es una de las temporadas que peor me ha salido, a mi parecer. Y aún así de las que más alto me han posicionado. Así que si queréis ver el montaje de posicionamiento, dejádmelo en los comentarios. Si no, pues nada. Y subiré partidas competitivas normales y ya está, ¿vale? Estoy hasta nerviosa, ¿sabéis? Una de las cosas que más miedo me dan con respecto... Mirad cómo mola, tío. Mirad cómo mola. Una de las cosas que más me asustan de comprar una arma dorada es sentir que no estoy a la altura de tener a la arma dorada. ¿Sabéis? Que no se me dé lo suficientemente bien el héroe o cosas así. Soy bastante insegura con respecto a eso. Pero bueno, intentaré confiar un poco más en mí mismo. Mis amigos dicen que doy muchísimo asco con Simetra, así que yo les creo. Voy a poner otra por aquí. La verdad es que este primer punto es bastante raro de poner torreta. No me importaría tampoco enseñaros a Simetra en ataque, la verdad. ¿Tienen Widow? Bueno, no pasa nada. No pasa nada hasta que me meta un tiraco en el cráneo, ¿sabéis? Entonces sí pasará. Vale, me han roto ya torreta. Las torretas de Simetra son súper importantes y hay gente que se olvida de ellas. Los que no saben jugar con Simetra, básicamente. Llevan mono, tío. No me lo puedo creer. ¡Tengo a la diva! Sal, niñita. Ah, le ha tomado por culo. Llevan mono, tío. Voy ya por esa, tío. Lo siento. ¡Tengo al mono! ¡Tengo al mono! ¡Deja a mi healer, cabrón! Uf, ya está. Ya está, hija, está a salvo. Voy a poner el TP por aquí. Mira, le va a venir bien. Ah, no, lo han resucitado. Mierda, ahora me ve. Eso es lo que más odio, de que lleven... De que lleven una de estas. No, Franco, vienen por aquí, chicos. Configurando sistema defensivo. ¿No llevan healer a ellos? ¡Socorro! ¡Socorro, gente! ¡Socorro, gente! Sí. ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Creo que vienen por aquí. Uf. Esa ha estado cerca, en verdad. Ah, esa está muerta. Buena, buena. En serio, la... De verdad la gente piensa que jugar si me traza aburrido, tío. Yo me lo paso como una niña pequeña, jugando con ella. Tengo un soldado. Mío. ¡Ah! Que me pegan. Están muy cabreados conmigo. Yo siempre digo una cosa. Cuando el equipo enemigo te insulta, es que lo estás haciendo súper bien. Está ahí arriba, me parece. Me quedan dos cargas del teleport. Ups. Mira al soldado. No. Me van a matar. Estaba claro. Quería ir a por la healer, pero no había visto que llevaba en un... Un Junkrat, tío. Yo creo que Junkrat es incluso más que el mono el que más me conté a mí. El mono se ha matado solo. ¿Estamos defendiendo ahí bien? O sea, qué pesada, tío. A ver, mis ojos lo ven todo. Con lo que me mola a mí flanquear con Symetra, ¿sabéis? ¿Ha explotado? Mira, a ver si pillo a la gile. Tienes que confiar mucho en tus habilidades para que una Symetra te esté pegando y quedarte en plan quieta, ¿sabéis? En plan, a ver si le doy la cabeza. Mira, hay una torreta ahí haciéndolo todo. ¡Vamos, torreta! No, me han roto la torreta. Bueno, ya casi tengo teleport de nuevo, chicos. Voy a dejar esta torreta aquí, también puesta. Y hay algo por ahí detrás. ¡Estoy quedando! ¡No te muevas! ¿Qué me ha pasado, tío? ¡Resucítame, Mercy! ¡Oh, no! Creo que estaba muerta la Mercy, no estoy segura. Sí, estaba muerta. ¡Nervé! ¡Nervé! Estaba claro que el mono se iba a tirar la ulti, tío. ¿Me resucitará? ¡Sí! ¡Uh! Tenemos al Junker arriba. Y creo que también el soldado está arriba. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado. ¡Dios! ¡He visto la muerte súper cerca, tío! ¡Qué horror! Vale, ha ido bien, ha ido bien. Jugada destacada. ¡Oh! Hacía muchísimo que no veía una... ¿Esto ha sido cuando me ha matado a mí? A ver si vemos lo que me ha pasado, tío. Vale. ¿Qué ha matado a dos? Supongo bien que no ha habéis ido nada más interesante en la partida. O que se habrá llevado muchas asistencias de mientras. A ver si puedo... Lo que pasa es Hanamura, ataque, ¿sabes? Voy a flipar en colorina intentando grabar aquí con Symmetra. Y nuestro equipo ya no tiene buena pinta desde el principio, la verdad. No sé qué me ha pasado, que en la segunda partida que he echado me estaba dando bastante elaje. Era muy difícil jugar. En la tercera que he intentado grabar ya me han tirado directamente del servidor. Estoy por salirme directamente de esta partida, ¿sabéis? Porque no tenemos tanques, llevamos dos snipers, una tracer... Yo tengo bastante claro que aquí no voy a poder ni siquiera entrar. Symmetra necesita ayuda para entrar en los puntos como este. Y... no sé yo, ¿eh? Lo voy a intentar de todas formas. Llevan Symmetra ellos también, así que fuck. Bien, he pillado a la healer, he pillado a la healer. Te tengo. Necesito ayuda, ayúdame. Veis, así es como se juega Symmetra en ataque. Necesito ayuda. Pasa que si nadie me ayuda no puedo entrar, tío. El healer este, si quiere de verdad ser healer y ayudar al equipo debería pillarse otra cosilla. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Yo como DPS creo que no puedo quejarme de nada. Hay que entrar. Hay que entrar, gente. Te tengo, Macri. Te tengo, Macri. Teletransportador activo, nos moveremos rápido, alineando sistema defensivo. Venga, que tengo tele por aquí, chicos. Vamos, vamos. Venga, chicos, que vamos súper bien, ¿eh? Sí, corre soldado y como te pillas te vas a cagar. No, están atacando mi teleport. Protegerlo, cabrones. La Mercy lo estaba atacando, lol. Flipo. Venga, muy buena. Y además tengo teleport. Me parece que no lo han usado, casi. Sí. Lol. Voy a ponerlo aquí. Dios, vaya limpieza nos han hecho, ¿no? Creo que hay algo por aquí que se ha dado cuenta. El soldado. Lol. Pilla a la healer, eso, eso. Buena, buena esa barrera. Buenísima, tío. Madre mía, Symmetra en ataque. What the fuck? Nunca había salido una partida tan bien. Ha sido muy caótica, también os digo, porque iba súper concentrada. Pues... ¿Qué queréis que os diga? Es que fijaros. Fijaros lo mal que lucía. ¿Y cómo hemos podido entrar? Yo que estoy flipando todavía. Creo que es sin duda de las mejores partidas que me ha salido con Symmetra en ataque, os lo aseguro. En fin, vamos a abrir esta cajita. Y bueno, cajita estándar. En fin, espero que estéis de acuerdo conmigo con que Symmetra se me da bien. No voy a decir que soy gran máster con Symmetra, pero sí que se me da bien. Y creo que le voy a... ¿Cómo se dice eso? No sé, que le voy a sacar partido a la armadurada, ¿vale? Que no me sale ahora la palabra. En fin, espero que hayáis disfrutado con Symmetra tanto en ataque como en defensa. Así que dale like, te ha ayudado, suscríbete si quieres ver más, compártelo, que no se te olvide. Y hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!